Hola familia, ¿cómo están todos? Mi nombre es Marlon Garzón y bienvenidos, sean todos, a un nuevo video. Y es que familia, hoy le vamos a estar haciendo una broma a mi novia, en la cual le haremos creer que estuvimos en el carro con otra persona. Así que espero que esto, por favor, no vaya a terminar mi relación, porque ya son 17 meses. Milly, quiero comentarles, ya que estamos en época mundialista, que conocí la plataforma de Ya Juego. Una plataforma en donde pueden apostarle a su equipo favorito en este mundial, y además de eso, tiene varios minijuegos en los cuales, los cuales son como un casino, y en estos minijuegos pueden recargar y apostar para obtener muchas, pero muchas ganancias. Sinceramente la plataforma está muy cool, yo la estoy utilizando, y me gustaría que ustedes la probaran. Por aquí en un comentario les voy a estar dejando mi link o mi código, para que corran a registrarse. Ya ahorita, en solamente 15 minuticos, tengo que ir por ella a la casa a recogerla, así que espero que esto no se vaya a pasar de lo normal. Y para esta broma, chicos, me he conseguido esto. Y además de eso, he comprado esta loción, así que le vamos a echar loción al carro, loción de mujer, obviamente, para que ella vuela y diga, ¡Marlon, qué estuviste haciendo! Vamos, familia, a echarle loción a todo el carro, más que todo a este puesto, porque aquí es donde se sienta mi novia. Ay, chicos, creo que en serio con esta broma. Y atrás, que no falte la parte de atrás, porque... Ay, chicos, ya huele, ya huele mucho. Y esta parte, chicos, esto lo vamos a esconder acá. No, 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 no. Ay, ay, ay. Familia, ya el carro empezó a oler mucho, pero mucha loción, demasiado. De hecho, creo que eché mucha loción, así que ya ahorita voy a ir por mi novia, entonces, apenas ella esté acá, esconderé la cámara donde sea, y vamos a ver cómo reacciona. Acabamos de llegar en donde vive mi novia y tengo mucho miedo por esta broma, pero espero salga bien, espero no se vaya a salir de control, así que vamos a ver qué sucede, ¿ok? Ay, chicos, allá ya viene mi novia, por fin. Familia, esto no va a salir nada bien. Ay, Dios, tengo mucho miedo, tengo mucho miedo por esta broma. Ahí viene. Chicos, vamos a esconder, no sé dónde dejar la cámara. Esperen, esperen, esperen. Hola, Cuchurro. Hola, Cuchurro, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Dónde quieres ir al fin? No me dijiste, no me dijiste nada, por cosa. ¿Qué te pasó? ¿A qué huele? Yo no huele a nada. Amor, ¿a nada? ¿Qué pasó? Mira, ¿qué estás grabando? Nada. ¿No? ¿Y por qué huele a loción de mujer? Esa es la loción, yo conozco esa loción, Marlon. Loción de mujer, yo no huele a nada, amor, coloquemos el aire, coloquemos el aire. ¿Qué te pasó? Marlon, ¿qué tienes en el cuido? Nada, esa, ¿qué? ¿Es un beso? Ah, no, eso fue mi hermana. Ah, tu hermana te da besos en el cuello. Sí. ¿Desde cuándo pasa eso, Marlon? Sí, amor, ella me da besos en el cuello y fue que nos despedimos ahorita que iba a venir. Ah, en el cuello. ¿En el cuello? Sí, en el cuello. Ah, no, pues tu hermana es muy rara entonces, porque en el cuello no nos va a besos a los hermanos. Ay, amor, lo empecemos. ¿A dónde vamos a ir? Además, amor, ella ni siquiera utiliza labial, ¿qué te pasa? Ella sí utiliza labial. No utiliza labial, ella casi ni se maquilla, Marlon. Amor, vamos, qué pena. ¿Qué? ¿Qué estás grabando? Nada. Deja de grabar ya. Ay, ¿qué te pasa ahora? Mira. ¿Qué? Amor, es de mi hermana. Si quieres la llamamos. Marlon, ella no utiliza labial. No me veas la cara de... Amor, ¿a dónde vamos? ¿Qué pasó? Yo no quería ir contigo a ningún lado, la verdad. Ay, amor. Amor, esa labial no es de su hermana. Sí, es de mi hermana. No, ¿sabe qué? Ahora a mí sí ponga el aire a ver si se vació en un tan horrible. Amor, ay. Chao. Marlon, ¿qué es esto? ¿Esta es la loción? ¿Esta es la loción? Es de mi hermana, ella la dejó en el carro. Su hermana ni siquiera se utiliza. Ella la dejó en el carro. Marlon, ¿de qué es esto? Amor, ¿de qué vieja es esto? Ella dejó la loción en el carro, amor. ¿De quién es esto, Marlon Garzón? Ella dejó, amor. Marlon Santiago, ¿de quién es esta loción? Amor, ella dejó la loción en el carro. ¿De qué vieja monta en el carro, Marlon? Ella dejó la loción en el carro, ¿me crees? Amor, es de mi hermana, ya te lo dije. No, es de su hermana, yo no me quedo de la cara de boba. Ay, qué perezo es esto. ¿De verdad qué? Uy, esto ya es un descaro, Marlon Garzón. Estos son unos calzones. ¿Y negros? Estos son unos cal... ¡Suéltame mi hermana! ¡Suéltame mi hermana! ¡Suéltame mi hermana! ¡Suéltame mi hermana! No, 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 yo quiero terminar con usted. Amor, era una broma. No, no, no te importa, yo quiero terminar con usted. Amor, ven, amor, por favor, ya, ya, ven, ven, ven. Vamos, vamos, se muestra. Por eso estoy grabando, amor, por eso estoy grabando. Por eso estoy grabando. Señoras, te muestra, amor, que era una broma. ¿En serio me vas a terminar por eso, amor? Sí, que te pongo. No, amor, pero por qué, eso no es justo. No, amor. Te deja con lo que se grabando. Ay, amor. Amor, por eso estoy grabando, amor. Es que es una broma, en serio que es una broma. Es una broma, amor. No te lo tienes que creer. Vamos, se muestre. Vamos, se muestre y verla. Milia, no me lo van a creer, pero mi novia me dijo que si la invitaba a comer, me perdonaba. Y vean eso. Está rico, amor. ¿Sí? No, Dios mío. Se supone que ya me perdonaste, ¿cierto? Ya te invité a comer. ¿Quedaste feliz? Ajá, bueno, amor. Discúlpame por esa broma. Y familia, hasta aquí llegó el video de hoy. Espero les haya gustado mucho. Lo hayan disfrutado porque, sinceramente, yo la pasé muy mal. Mi novia casi me termina. No olviden dar like, suscribirse, apoyar mucho este video para seguir subiendo mucho más contenido. Y nos vemos en un próximo video. Bye.